Escondido en la 12 Poniente, en pleno centro histórico de Puebla, encontramos un lugar donde el olor a chile ancho y alcohol de caña domina un ambiente que invita a propios y extraños a descubrir una gama de sabores que poco a poco van traspasando fronteras. Ancho Reyes camina a pasos agigantados a convertirse en la bebida emblemática de Puebla. Si Jalisco tiene al tequila como carta de presentación, Ancho Reyes quiere que el licor de chile ancho sea una tradición 100% poblana. Un toque picoso, pero con una textura agradable al paladar, distingue al licor ancho Reyes, que además del licor de chile ancho, hoy en día produce una bebida a base de chile poblano, nada más y nada menos que la materia prima de los exquisitos chiles en hogada. Para la elaboración de este delicioso elixir, se dejan secar los chiles y posteriormente se cortan. Es entonces cuando el chile finamente picado es colocado en tanques repletos de alcohol de caña y se deja reposar por seis meses. Cuando el fruto se macera, es filtrado y almacenado en tanques de acero con una capacidad de 45.000 litros. Después se hidrata para poder ser envasado y distribuido en México y Estados Unidos principalmente. Cabe destacar que por día se fabrican 5.000 botellas de esta rica bebida, que ha obtenido un enorme éxito en la Unión Americana, colocando al menjurje gancho Reyes como una excelente opción de coctelería. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes. ¡Gracias!